Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos un nuevo programa de información sobre las terapias naturales. Soy Jorge Lobato, técnico en quiro-masaje, osteópata y madero-terapeuta. Y estaré acompañado de nuestra amiga Cristina Fillola, comunicadora audiovisual. En este espacio nos implicamos en la difusión y defensa de las terapias naturales. Queremos que conozcas la seriedad y el respeto que merecen. Y tú, que nos oyes, eres la luz, la fuerza y el combustible que nos ayuda a que esta iniciativa funcione. Bienvenida, Cristina, un día más a nuestro programa sobre terapias naturales. Muchas gracias, Jorge. Qué ganas tenía de estar aquí contigo otra vez. Oye, Cristina, una curiosidad. ¿Tú qué sueles desayunar por las mañanas? Pues mira, depende del día. Hay veces que me cojo un bol de avena con un poco de yogur de soja. Otros, por ejemplo, hago unos crepes de sarraceno o avena con un poquito de tahini. Y los días que tengo más tiempo, pues cojo un poquito de pan de centeno con un huevo y con aguacate y fruta. Y hago como un poquito de mezcla y como si fuera un plato combinado de desayuno. Y eso es lo que me preparo de vez en cuando. ¿Qué te parece? Desde luego... Todo esto lo voy alternando, porque es que si no me canso. Hay que ver cómo sabe cuidarse a esta chica, ¿eh? Como decimos en Andalucía, no ni nada. Sí, sí, la verdad es que intento cuidarme mucho y la gente debería hacer lo mismo. Ya sabéis. Sí, sí, es que de cuerpo solo hay uno y hay que cuidarlo por todos los lados. De ahí también el eslogan de mi podcast, Aprende a cuidar tu cuerpo. Seguir el ejemplo. Bueno, ahora, si no lo recuerdo yo, lo recuerda ella. ¿Dónde podéis seguirla? En Christie Healthy, donde hablo con profesionales del sector de la alimentación, la psicología, el deporte... Bueno, hago entrevistas y además también cuento experiencias propias. ¿Y dónde pueden seguirte? Pueden seguirme en Spotify, en YouTube y en iVoox. Me pueden encontrar por todos los lados. Pues, amiga Cristina, hoy queremos hablarles a nuestra audiencia sobre la homeopatía y los productos homeopáticos. Aviso, que es que es un tema controvertido porque tiene tantos defensores como detractores. Y con lo que se diga en este programa, pues podríamos polemizar aún más en este tema con nuestras opiniones. Hoy vengo con energía, ¿eh? Aviso, así que dispara preguntas como si no hubiera un mañana. Pues sí, me parece fantástico. Un tema muy desconocido para muchos y que a veces causa incertidumbre por no saber suficiente. Podríamos empezar, por ejemplo, por aclarar qué es la homeopatía y para qué sirve. La homeopatía, en líneas generales, es un sistema de curación basado en la dosificación de compuestos formados por sustancias de origen vegetal. Mineral o animal, como es el caso de la extracción y el procesado de algunos venenos. Estos compuestos pueden administrarse en comprimidos por vía oral, en soluciones inyectables o cremas de uso tópico. Complementan hoy en día el arsenal farmacológico de los dispensarios de medicamentos. Si es un método que, aunque se usaba desde hace miles de años, se atribuye su creación al doctor Samuel Hahnemann en torno a finales del siglo XVIII. He mencionado antes que es un tema controvertido, ya que tiene tantos defensores como detractores. Y para ser un poco más específico, os puedo decir que hay médicos que defienden estos productos y otros que no. La comunidad científica tampoco se pone de acuerdo sobre la eficacia de esta técnica. Y los farmacéuticos que dispensan y comercializan estos medicamentos homeopáticos, tampoco. Disparidad de opiniones que abren una brecha entre la regulación de la industria homeopática y, por otro lado, la sanidad que duda sobre si regularlos o retirarlos. Mientras tanto, son productos que están pensados para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, mediante su administración y dosificación. Estos productos se pueden encontrar en farmacias y se clasifican como medicamentos homeopáticos. Como cualquier otro medicamento, son prescritos por médicos y dispensados por farmacéuticos. Toda la razón, Jorge. Yo a veces he ido a alguna farmacia y me he comprado productos homeopáticos y la verdad es que me han funcionado. Mira, yo hace un, no sé, a lo mejor dos o tres años me compré flores de Bach porque tenía un poco de ansiedad y yo no creía en ese producto. Pero me lo fui poniendo día a día, día a día y sí, 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 noté el resultado y vi que estaba funcionando. Pero bueno, seguimos con más preguntas. ¿Y qué ventajas puede tener para personas con alguna enfermedad, infección o síntoma? La homeopatía cuenta cada día con más adeptos y especialmente en el área de pediatría, ya que los medicamentos homeopáticos no deben tener efectos secundarios y además son fáciles de administrar. Hay usuarios que aseguran que son la solución eficaz y que a ellos les va bien. Además, nos comentan que son más económicos. Otros, por el contrario, confirman que no sirven para nada y que son efecto placebo. Claro, eso te quería decir, que hay gente que opina que no es un tratamiento efectivo y que además piensan que perjudican más que los beneficios que les puede aportar. ¿Tú qué piensas de esto? ¿En qué grupo de personas te encuentras? Sinceramente, me gusta ser una persona honesta y dar mis opiniones más sinceras y por eso, respetando a unos y a otros, por mi parte considero que según lo que padezca la persona le puede venir bien una cosa u otra. Realmente es un campo que, al igual que la medicina convencional y alopática, a los expertos en cada materia les queda mucho por investigar y descubrir. Yo creo que ambas opciones son complementarias y confío en la eficacia de ambas, ya que están ahí y si la gente lo consume, será por algo. Mientras estos productos hayan superado un control de calidad y se demuestre que no dañan la salud, no tendríamos que abrir más debate, o sea, no habría que preocuparse de más. Exacto, exactamente. Lo único que aquí tendríamos que hacer sería remar junto hacia la investigación y la mejora de resultados en la cura de enfermedades, que es, en definitiva, el objetivo común de todos. Cierto. Puede que necesitásemos la integración y unificación formal de ambos agentes para concentrar recursos técnicos, científicos y económicos, así, entre todos, luchar a una. Pues sí, ojalá impere la bondad, la generosidad y el sentido común. Cuando se quiere, todo es posible. Así que, hacemos un llamamiento a la comunidad científica y a grupos de inversores que sigan trabajando tan bien, como lo están haciendo actualmente, para avanzar en la cura de enfermedades. Pues sí, sobre todo a los políticos. Les quiero decir que miren en sí mismos qué tal están haciendo las cosas y cómo están gestionando los recursos económicos para mejorar esta sociedad, antes de que pueda corromperse del todo y el desastre sea más amenazador de lo que ya lo es. Si tienen un mínimo de sensibilidad y conciencia, aún estamos a tiempo de conseguir muchos de los logros que aquí, en esta mesa, proponemos. Así es, totalmente de acuerdo. Jorge, tengo una pregunta para ti. ¿Qué podrías decir a favor de la homeopatía y en defensa del colectivo de profesionales homeópatas? Pues, me gustaría informar a favor de ellos, que a pesar de los pesares, la homeopatía es una profesión en aumento. A pesar de que España no tiene una normativa sobre el ejercicio de esta actividad y solo la reconoce como un acto médico, estadísticamente se calcula que en España hay en torno a 3.000 médicos de atención primaria, 2.000 pediatras y 4.600 facultativos de otras especialidades que prescriben medicamentos homeopáticos. Así que si cuenta con este apoyo considerable, será que la homeopatía es algo positivo. Pues, qué interesante. Ya lo saben, datos muy útiles para aclarar a ti, querido oyente, el tema de hoy. Y a todo esto, Jorge, ¿tú en tu consulta aplicas la homeopatía? Cualquiera de los oyentes se puede preguntar que cómo me haces esa pregunta si hablamos de que debe ser prescrito y dispensado por médicos y farmacéuticos. Pero está muy bien que me lo pregunte, porque así dejamos todo claro. Primero, yo no utilizo en mi consulta la homeopatía como tal en el sentido de, tómate esto que te va a ayudar. Primero, porque no soy homeópata. Segundo, carezco de formación en esta materia y desconozco la gran mayoría de remedios existentes. Y en tercer lugar, es porque, aparte de no ser una actuación que esté dentro de mis competencias, ni siquiera recomiendo el consumo de ningún producto en concreto. Vamos, pero ya de ninguno. Porque yo no los conozco, y si no los conozco, no los recomiendo. Y además que tampoco los consumo. Fíjate. Es cierto que ante consentimiento informado y bajo mi criterio profesional en ocasiones contadas, alguna vez he aplicado una crema de masaje homeopática que ha resultado bastante agradable y útil para mi cliente. En este caso, yo no suelo disponer ni siquiera de muestras de estos productos. Y si me preguntan en algún momento sobre ello, pues lo que hago es que les sugiero consultar a su médico o farmacéutico que les podrán recomendar en base a su afección alguna cosa. Pero, queda claro. Ahora, ya sabemos más de la homeopatía. ¿Qué es y para qué sirve? Una información que nos ha proporcionado Jorge Lobato, técnico en quiromasaje, osteópata de la prestigiosa Escuela Cabat y especialista en maderoterapia corporal y facial. Ya saben que pueden seguirnos en redes sociales. Dejaremos un link en la caja de descripción, aquí abajo, en este vídeo. Y no se pierdan el próximo programa donde hablaremos de masajes efectivos. Un especial dedicado a la eficacia de los diferentes tipos de masaje que se encuentran en la actualidad compitiendo por ser el número uno. Ese masaje o esa técnica que descubriremos y desvelaremos como la mejor de todas. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el siguiente podcast. No os lo pierdáis. Sí, sí, no te lo pierdas, porque el próximo podcast te resultará muy interesante. Te esperamos. Gracias, Cristina, un día más por poder realizar este programa contigo y a ti, querido oyente. Esperamos tu compañía nuevamente y me despido. Como decía un viejo amigo locutor de radio, sé feliz y disfruta. Adiós. Chao. 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 Chao.